Bueno, hoy os voy a contar, os voy a enseñar mi día y os quiero contar ciertos errores y aprendizajes que me llevo estos últimos años de mi vida que yo creo que os pueden servir. Hoy tengo un día bastante completo, empiezo siempre por el café, pero tengo que ir a entrenar, después al mediodía cojo una B a Madrid y esta tarde tengo una charla que me han invitado, una escuela de negocios para dar. Yo recuerdo cuando veía esto en YouTube y veía a la gente a los que yo seguía que les llamaban para dar una charla en sitios y decía, joder, pues que guay que te llamen para dar una charla. Y vas haciendo cosas y a lo que te das cuenta te están llamando a ti y dices, pero ¿qué tengo que contar? No sé qué tengo que contar. Pero bueno, a mí me han contratado para dar una charla allí. Creo que me pagan por hablar, imaginaros la situación. Y a estar en Madrid porque mañana hacemos un evento delante de mil personas con Tengo un plan. Así que bueno, va a ser un fin de semana bastante movido. Hablaremos todo en profundidad desde Tengo un plan en un vlog que haremos detrás de las cámaras. Pero el día de hoy os lo quiero enseñar y os quiero contar un poco qué es lo que hacemos. Así que vamos a empezar el día. Bueno, toca entrenar. Y como os he dicho antes, mi objetivo no solo es enseñaros mi día a día y cómo voy a vivir el día de hoy. El primer aprendizaje, el primer error que cometí en mis veintes, estos últimos cuatro años me van hacia atrás, fue el error de no darme cuenta de lo importante que es la regla de eres lo máximo y lo mínimo. Explico un poco esta regla. Yo siempre pensaba que digo, bueno, da igual si un día no cumplo con lo que tengo que hacer. Da igual si un día no intento trabajar un poco. Da igual si un día no soy tan disciplinado. Porque total, lo más importante es hacer otras cosas que sí que son importantes, como grabar vídeos, como aprobar el examen. Y no me he dado cuenta de que eres lo máximo y lo mínimo. Es decir, de que cómo haces la cama todos los días demuestra cómo haces después una decisión en el trabajo. Y hoy, por ejemplo, venía a entrenar. A lo mejor no noto que afecte mucho a la charla que voy a dar esta tarde en Madrid. Pero el cúmulo de decisiones que no tienen que ver con lo importante, afectan a lo importante. Porque si yo soy disciplinado y me cuento mi propia autohistoria de la forma correcta y digo, vale, hostia. En cada pequeña decisión he sido mi mejor versión y me he esforzado. Después, cuando toca la decisión importante, no fallas. Y eres disciplinado y te esfuerzas un poquito más y le das una tercera vuelta. Porque ya te has acostumbrado antes en las pequeñas decisiones a hacerlo lo mejor que puedes. Entonces, recordad esto, eres lo máximo y lo mínimo. Nunca infravalores cualquier pequeño gesto que tienes con la persona que te sirve el café. De cualquier pequeña decisión de voy a entrenar o no, de cómo mal o cómo bien. De leo 10 páginas o no leo nada. Porque total, para leer 5 páginas, bien, pues esas pequeñas decisiones son las que determinan y construyen tu personaje. Son más importantes de lo que quieres. Así que, este de aquí estoy sudando. A ver si se ve. Estoy aquí empapado de sudor. Los entrenamientos de pierna son una auténtica terapia mental. Nada más que entrenamiento en sí, son una terapia mental. Y más esta pequeña de aquí, la sentadilla. Es una auténtica locura. Vamos a seguir entrenando. Ya hemos acabado el entrenamiento. Ahora vamos a entrar a la sauna. Es un ejercicio que suelo hacer mucho y me gusta mucho. Y nada, entrenamos. Son a las 9 y 20, 9 y media. Y vamos a tomar un café con mis padres, recoger todo y coger el tren rumbo a Madrid. Así que, poco más. Es un buen entrenamiento de pierna. Ha estado bien. Siempre cuesta un poco. Es un poco la guerra mental. Pero luego sienta genial empezar el día habiendo entrenado. Así que, vamos allá. 5 o 10 minutos y darle caña. Por ejemplo, una anécdota graciosa. Esta ropa que veis así de Gymshark. Yo siempre he trabajado con Gymshark, ya lo sabéis. Y podéis seguir comprando la ropa que quede. Pero desde que no trabajé más con ellos, porque están en un punto diferente, los emprendedores que llevan y tal. Y ya me están dando de tanta caña a la marca. Tuve el pensamiento de, joder, el Sergio de 16 años siempre soñaba con que le patrocinara algún día Gymshark. Y viendo, pasando el tiempo y evolucionando, me he dado cuenta de que realmente el sueño no era ser patrocinado por Gymshark, sino que consiguiera trabajar de mi pasión, que era grabar vídeos. Así que, como premio hace un mes o así, cuando me vi que no tenía ropa en el armario, dije, ¿por qué no me compro cosas en Gymshark? Y me gasté como 450 pavos en ropa de Gymshark. Y la llevo todos los días. Y es como, que me hace ilusión porque es como un abrazo al Sergio que empezó en 2018. Y, no sé, como dato curioso. Pues si me veis por Instagram o por algo con ropa de Gymshark, que es por esa decisión que tomé, que me hizo mucha ilusión. Que mi cabeza tenía la percepción como que no podía comprarme eso porque era carísimo. Pero luego lo pedía y digo, pues ya estoy ganando dinero de sobra para poder pagar, ¿no? No sé, muchas veces no te acostumbras, no cambias el termostato financiero de los números que manejabas antes a los números que manejabas ahora. Y mola mucho ver la evolución. Así que, a salir pronto en el día. Vale, chicos, este es el desastre de habitación que tengo. Me voy a Madrid hoy, ahora en una hora media. Y tengo que estar hoy, mañana. Y pasado me voy a Barcelona a otra charla. Son tres días de charlas. Así que, fácil. Solo necesito un conjunto de entrenamiento, que yo creo que va a ser esta ropa de gym, que me la voy a meter en una mochila. Y luego, nada, dos pantalones, yo creo que así, de estos que me gustan, con el bolsillo que al lado cargo y tal. Uno negro y otro color beige. A lo mejor una chaqueta maquera. Por si acaso corre algo de viento, más el abrigo. Y camisetas básicas negras, jerseys negros, como siempre me suelo poner. Yo creo que lo tenemos. Creo que no me voy a dar ni la maleta. Me voy a dar una mochila y bueno, espero que estoy bien. Vamos a ello. Sin duda, otro de los aprendizajes que más me llevo este año es el de profesionalizar tu negocio. Y una forma de poder hacerlo es a través de una página web profesional. ¿No sabes cómo hacerlo? No te preocupes. Hoy te voy a recomendar un creador de páginas web, que además utiliza inteligencia artificial, que tiene Hostinger. Es una auténtica locura. Tú directamente le pones un prompt de la información que quieres que aparezca en la página web. Te la crea automáticamente en cuestión de minutos. Y a través de las funcionalidades que tiene de poder arrastrar, colocar diferentes zonas de la página web. Tiene hasta una función que se llama mapa de calor, que tú puedes ver en qué zonas está clicando la gente más de tu página web. En qué zonas está poniendo más el ratón. Que te va a dar información muy útil para luego reestructurar un poco la página y hacerla que convierta muchísimo más. Y encima, no solo eso, sino que también puedes crear nuevas imágenes a través de la galería que tiene de fotos. Y a través de la producción de todo esto con inteligencia artificial. También puedes generar artículos de blog llenos de contenido. A la hora que le metas un poco de información, te desarrolla un artículo entero que te permite ahorrarte muchísimo tiempo. Es decir, un trabajo de semanas reducido a un trabajo de minutos gracias a esta herramienta. Y el resultado profesional y muy efectivo. Sergio, ¿pero por cuánto es todo esto? Todo esto es por solo 2,59 euros al mes. Es una auténtica locura. Y además, con el código SERGIO, que os voy a dejar aquí y lo podéis añadir en el carrito de compra, tenéis un 10% de descuento y el dominio gratis durante un año. Sí, es una auténtica locura. Hostinger es una maravilla. Tiene un soporte 24-7. Es súper profesional. Y el objetivo final, que es el de tener una página web profesional, lo vas a conseguir. Así que, te dejo todo en la descripción. Y vamos con el siguiente aprendizaje. Estamos ya aquí en el tren rumbo a Madrid. Aprovecho este hueco para deciros el segundo aprendizaje, el segundo error que cometí en mis 20s y que yo creo que puede haber servido a muchos. Y es el de no haber aprendido otro idioma más aparte del inglés. Y también sirve como recordatorio para todos aquellos que no habéis trabajado bien el inglés que lo trabajéis. Al principio no le veía mucho el sentido porque, digo, si aprende inglés ya se puede hablar en cualquier país. Pero luego le vi una ventaja que es bastante buena. Y es que yo tengo amigos, por ejemplo, mi amigo David, David Turu, es ruso. Y por saber ruso, como el 99% de la gente de España no sabe ruso, él puede traer cosas que literalmente es copiar y pegar de Rusia. Y aquí son muy innovadoras. Imaginaos eso en el francés o en el árabe o en el chino. Si tú dominas un segundo idioma aparte del inglés, se va a permitir innovar a una velocidad muchísimo más rápido. A mí me parece un error que, por ejemplo, cometí yo despistándome un poco con el tema del francés en clase que donde tenía la oportunidad de poder aprender francés. O la oportunidad de poder apuntarme a nuestra escolar más. Y eso me hubiera dado mucha más rentabilidad a día de hoy. Así que, bueno, vamos a coger el tren que va a venir en 10 minutos y rumbo a Madrid. ¿Qué es lo que os parece la elección de conjunto? All black. Black out, como diría yo a dos. Está de locos Madrid en Navidad. Madre mía, estoy por la Gran Vía. No se puede ni pasear. Pero, pero, ni pasear. Un océano de gente, chaval. Sin duda es de las cosas que más agradezco. Cuando tienes un poco más de libertad o tienes un poquito más de libertad de tiempo o de dinero. Una de las cosas que más cuando lo consigáis lo agradeceréis es lo de poder estar en sitios en días entre semana laborales. En los que las calles están mucho más vacías. Lo notaréis una auténtica locura. Así que, vamos a intentar seguir sobreviviendo por aquí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Chicos, cosas así están muy guapas hacerlas. Las experiencias presenciales funcionan muy bien. A la gente le encanta. Desde el COVID cada vez le gustan más a la gente las cosas que tienen que ver con tocarse, con estar en persona, con el mentor que tienen. Es una maravilla. Vale, chicos, mirad. Estamos ya a punto de entrar al evento. Me han invitado a dar una charla. Y os voy a contar el tercer aprendizaje que me llevo. Tercer error que cometí. Que es no diferenciar en el corto plazo y en el medio-largo plazo. Hay que diferenciar, chicos, entre lo que es pensar en el corto plazo, que para mí personalmente el corto plazo es una semana, un mes. Y en el medio plazo, que para mí es un año mínimo, dos. Y en el largo plazo, que son cinco años. El problema es que a día de hoy la gente se piensa que el largo plazo es el corto. La gente se piensa que el largo plazo es un mes, dos meses, un año. Es ridículo. O sea, hay un estudio que me quedé flipando el otro día y es que decía que si tú eres capaz de subir nueve episodios de tu podcast, perteneces al 1% de los podcasts. O sea, ¿qué loco es esto? O sea, solo por subir nueve episodios ya formas parte del 1%. O sea, fijaros todo lo que queda de recorrido a la gente por ser constante. Yo cuando empecé en YouTube, me acuerdo, hubo un momento de inflexión en verano de ese año 2018. No tenía nada de resultados y dije, como siga este ritmo no voy a conseguir nada en mi vida. Nada. Me acuerdo que planteé rendirme, pero ¿qué fue lo que me hizo seguir? Fue, vale, a ver, Sergio, ¿cuál es el plan B? El plan B dije, vale, seguir estudiando, trabajar, buscar un puesto de algo que me guste. Y dije, ¿y si en vez de esto, en vez de este camino que tengo pensado hacer, no lo mantengo en YouTube y lo compagino? O sea, sí que puedo hacerlo, ¿no? Puedo compaginarlo siempre. Y yo digo, hostia, es verdad, puedo estudiar la carrera, puedo trabajar y siempre voy a poder compaginarlo. Entonces, ¿cuándo voy a rendirme? Nunca. Entonces digo, hostia, pues entonces puedo estar los próximos 6 años de mi vida compaginándolo. Entonces dije, vale, pues sí o sí, lo voy a conseguir como sea porque me da igual cuando venga el resultado. Y en el momento que hice cambio de chip de me da igual cuando venga el resultado, voy a seguir intentándolo, voy a intentar seguir mejorando. Voy a intentar mejorar cada momento, fue cuando cambió todo por completo. Y 5 meses después, mi canal explotó. Entonces, chicos, diferenciar el corto del medio y el largo plazo. De verdad, las oportunidades grandes están en el medio y el largo plazo. La vida que tú quieres tener está en el largo plazo, no está en el corto plazo. Así que, por favor, cambia tu mentalidad y cambia tu perspectiva. Vamos al evento y espero que a la gente le mole mi charla. Vamos a ello. Bueno, habéis visto la charla, ha salido bien. Y con esto quiero decir el resto de aprendizajes que me he llevado estos últimos años. Ya estamos en el hotel de vuelta. Punto número 4. Fue un error que cometí, que es no haber puesto foco en 2-3 cosas con el mayor retorno en el medio y el largo plazo. Es decir, hay veces que la decisión que te da dinero en el corto plazo es la decisión que te está quitando dinero en el largo plazo. Esto me costó entenderlo. Y, por ejemplo, hubo un momento en el que yo crecí en YouTube y había canales de otros creadores, otros emprendedores que querían que yo les llevara el canal de YouTube. Y, claro, me daban 1.000, 2.000 euros y eso me permitía tener una especie como de ingresos de 2.000, 3.000 euros al mes. Que yo en ese momento lo veía como muy atractivo porque en ese momento ganaba yo 4.000 o 3.000. Entonces, a mí en ese momento, si yo hubiera puesto solo foco en mi canal y hacer crecer lo mío y aprender más habilidades, creo que el retorno hubiera sido, en el punto en el que estoy ahora, mucho más alto. Entonces, no os distraigáis con cosas que parecen muy brillantes alrededor vuestro porque eso os va a hacer perder el foco de lo realmente importante y lo que os va a llevar la marca en el largo plazo. Y a día de hoy nos sigue pasando. O sea, a día de hoy, coño, tenemos Tengo Un Plan, pues vamos a centrarnos en Tengo Un Plan. No vamos a estar distrayéndonos en 1.000 proyectos distintos. Pero cuesta mucho porque, encima, a medida que vas creciendo, esas cosas a las que tú tienes que decir que no, cada vez son más grandes. A lo mejor ya no son de 3.000, son de 15.000, son de 25.000, son de 40.000. Y me da a ser más difícil decir que no, pero ahí está tu habilidad de resistir como emprendedor y saber de poner el foco en el lugar donde te va a hacer impulsarte en el largo plazo. El aprendizaje o error número 5 ha sido saber leer y entender mi momento vital y entender cuál es el contexto de mi vida. Los años de riesgo, años de aprender y años de trabajar. Yo me refiero a que, aunque estemos en el flow y en la velocidad de querer resultados cuanto antes y de querer enseguida ponerte el objetivo de máximo éxito, máximo resultados, máximo dinero, entender el punto en el que estás de tu vida. Yo, por ejemplo, de los 20 hasta los 25 considero que es una etapa de crecimiento personal. Es decir, no creo que sea una etapa de sacar provecho económicamente de algo. Puede salir como resultado de ese crecimiento personal, pero el foco en una decisión nunca debe estar en eso. El foco tiene que estar en qué experiencias o qué decisiones digo que sí para que esto me dé un resultado positivo en mi vida. ¿Vale? Entonces, importante esto. A lo mejor este es un punto en el que ahora nos toca pensar en ganar dinero. Nos toca pensar en cómo adquiero nuevas habilidades porque estáis en el inicio. Pero cuando ya tengáis esa habilidad y la estáis practicando, toca época de trabajar duro. Y después toca época de experiencias, de crecimiento personal. Entonces, entended cada contexto de vuestra vida de la forma correcta y no queráis saltar etapas. Después, el error número 6 es vivir siempre desde el aprender y nunca desde el saber, aunque lo tengas todo. Nunca, 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 por mucho que sepas muchísimo sobre un tema, nunca intentes dejar a la gente al lado tuyo como que no saben nada y tú sabes más que ellos. Al revés, escucha, siempre pregunta más de lo que tú respondes y vive con esa actitud de aprendiz. Porque, en primer lugar, vas a darte cuenta que la gente se va a querer acercar más a ti porque va a estar más a gusto contigo. O sea, fijaros, la gente que siempre sabe de todo, que siempre responde de todo, a que son más incómodos de tratar, a que son más insoportables. Porque esa actitud desde actuar desde el saber es muy poco compatible con una vida social positiva porque te hace sentir inferior y a nadie le apetece estar con una persona que te hace sentir inferior y que te hace sentir que no vales, etc. Entonces, de verdad, poned foco siempre en, oye, cómo puedo actuar desde el aprender, desde que realmente, que además es sincero, tú puedes aprender literalmente de todos. Entonces, eso también es importante. Y ya por último, último error, para no hacer este vídeo mucho más largo, es no haber tenido miedo a invertir antes en mentores y en formación. Es decir, uno principal miedo que yo tuve era, tío, me da miedo invertir dinero en un mentor, invertir dinero en una formación, invertir dinero en un evento o en lo que sea, porque era como, ay, es que no tengo mucho dinero, a ver si me va a perjudicar. No entendí en ese momento que, más allá de la formación en sí que te vas a llevar, la información que te va a dar, esa decisión económica te está poniendo contra la espada y la pared, principalmente te está picando esa decisión porque te está costando económicamente y eso te hace espabilar, eso te hace aprovecharlo al 100%, eso te hace a lo mejor tomar decisiones de una forma más arriesgada a que si no lo hubieras pagado, porque ya has hecho esa inversión económica, entonces ya es como que te has involucrado y dices, ahora ya no puedo fallar, eres más constante, te arriesgas más. Y, por supuesto, la información que te vuelven a dar en un buen mentor, obviamente, pues te la va a dar de la forma correcta para ahorrarte tiempo y eso también es súper valioso, es decir, ¿cuánto valen 5 meses de tu vida en comparación con 1000 euros, por ejemplo? Los 1000 euros vuelven, pero los 5 meses no vuelven nunca. Entonces, empezar a verlo de esa forma también me hubiera hecho acelerar mucho el proceso y la gente que conozco que más rápido crecen y que mejor les van son gente que precisamente esto lo tienen muy arriesgado y en serio están comprando mentorías, en serio están comprando formación, pero hasta gente que no vende formación, en plan, oye, quiero comprarte una formación, una mentoría para que me ayudes con esto. Y digo, hostia, pues, pues, ni me lo esperaba, ¿no? Entonces eso, chicos, por ejemplo, el mismo Alex Ormousi, él lo dice, él dice, toda la persona que me puede contar algo que yo no sé y me puedo ahorrar tiempo, yo lo compro en su tiempo y le compro su mentoría, porque me ayuda a mejorar y a ir más rápido. Espero que estos 7 errores te hayan servido, espero que estos 7 aprendizajes te sirvan a ti para que no nos cometas, esos mismos errores, y sobre todo que apliques y que actúes después de ver este vídeo. Así que nada, gracias por estar ahí como siempre, espero que te guste este y los restos vídeos que iba a subir este mes y que he estudiado últimamente, y por supuesto también los podcasts de Tengo Un Plan. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces te vigilo y haz el cambio. Adiós.